Amigos, no me voy a rendir y ahí vamos a hacerlo otra vez. Ahora sí espero que me salga, porque si no voy a valer, motherfucker. Bueno, ahí está, ya le puse ahí alrededor. Le vamos a poner, ya tiene hielo, bueno, vamos a ponerle otro hielo. Otro así, rapidito, rapidito, gente, porque se nos acaba el tiempo y esto no va a acabar. Vamos a ponerle vainilla. Ahí está. Ahora viene el café, 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 café. Ahí está, así. Ahora vamos a echarle la leche. Uy, vean, vean esa combination. Ahí está. Ahora, oigan, compré esto también que es como de vainilla. Y vamos a ponerle para que agarre. Y ahora vamos a mover, a mover. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, a ver, a ver. Ahora sí me quedó bueno. Ahora sí me quedó bueno, gente. Este sí. Uy, vean, vean, vean la cajeta. Y ahora sí los puedo invitar. La verdad no supe ni qué tanto le eché, pero el experimento, así son los experimentos, ¿no? Del error se aprende. Yo nunca me doy por vencido. Y aquí está. Aquí está nomás este cafecito. Esto es un caramel, 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 caramel. Oh, qué rico. Oigan, ahora sí que me estoy haciendo adicto a esto, vean, ya me quedó mejor. Y una amiga me dio un tip para la cajeta. Y guau, no. Ay, qué rico está esto. Se les antoja. Yo sé que sí.